Bienvenidos a una cita más mis fasiópatas ¿Qué tal estáis pasando la semana? ¿Cómo la estáis acabando? ¿Cómo la estáis empezando? Espero que estéis súper bien y también espero que hayáis visto el tráiler del jueves que sepáis de lo que vamos a hablar hoy y si no lo habéis visto, para los que no lo hayáis visto hoy os voy a contar cómo hacer 6 bebidas desde la mañana hasta la noche vamos a ir un poquito por orden porque estas bebidas van a servir para mañana para tarde y para noche para esas reuniones a cualquier hora que queráis hacer con vuestros amigos, con vuestros familiares que queráis celebrar, incluso las navidades en diciembre, como yo lo hago a principios ya empiezo a celebrarlo y espero también que os sirva para el resto del año porque ya veréis que los ingredientes son súper sencillos de encontrar, los vais a poder encontrar durante todo el año en cualquier sitio si tenéis cualquier duda con las preparaciones con los ingredientes o con lo que sea me lo dejáis abajo en los comentarios que ya sabéis que yo siempre os contesto yo me callo ya, paro de hablar y espero que os encante y sobre todo que os ayude a celebrar esas reuniones que os encantan sin más, comenzamos para la primera receta vamos a necesitar medio litro de leche huevos, 4 unidades y 10 cucharadas de azúcar un chorrito de ron que será opcional y 2 unidades de clavo de especia de clavo también vamos a necesitar una ramita de canela y nuez moscada y por último necesitaremos leche condensada lo primero será separar las claras de las yemas podemos reservar las claras y montarlas para luego agregarlas pero yo no suelo hacer este paso porque creo que queda demasiado contundente y con lo único que me quedo es con las yemas las bato muy muy bien y poco a poco voy a ir agregando el azúcar para que la mezcla sea muy homogénea y el azúcar se derrita a continuación vamos a poner la leche al fuego en un cazo y añadiremos la canela y el clavo removeremos y vamos a tener mucho mucho cuidado de que el fuego sea medio y que la leche jamás llegue a hervir agregaremos la mitad de la leche poco a poco en la mezcla de las yemas y el azúcar y removiendo muy bien todo para que se mezcle y el último paso será agregar la leche condensada al gusto yo no añado demasiada y por último vamos a agregar toda esta mezcla sobre la leche que habíamos reservado después de unos 20 minutos sin dejar de remover y sin superar los 75 grados celsius vamos a notar que la mezcla coge cuerpo se espesa y eso querrá decir que ya estará lista el eggnog o ponche americano lo podéis tomar tanto caliente como frío y en el aderezo final agregaremos el chorrito de ron y la nuez moscada yo normalmente la parte del ron me la reservo porque me gusta tomar esto como desayuno el desayuno perfecto para las mañanas navideñas en la siguiente preparación vamos a necesitar medio litro de vino tinto té negro dos cucharadas de miel y dos cucharadas también de azúcar el ron también será opcional en este caso y vamos a necesitar un limón y una naranja agua de azahar un poquito y siete unidades de especia de clavo media cucharadita de jengibre y una cucharadita de anís estrellado y también utilizaremos dos ramitas de canela lo primero de todo antes de nada será preparar la infusión de té negro la dejaremos reposar y a continuación pondremos el vino en una cazuela añadiremos el agua de azahar para subir el valor de los cítricos y añadiremos media naranja y medio limón troceados en rodajas ahora será el turno de la canela del anís y del jengibre y añadiremos el azúcar y la miel y tenemos en cuenta una vez más que la mezcla nunca nunca llegará a hervir nunca superará los 75 grados celsius y la tendremos aproximadamente unos 20 minutos cuarto de hora transcurrido este tiempo añadiremos la infusión de té y lo dejaremos reposar este glock o glockwein o vino caliente especiado de origen nórdico es perfecto para tomarlo caliente siempre se toma calentito se vuelve a calentar si se nos ha enfriado y será la bebida perfecta para cualquier comida navideña sea el menú que sea puede acompañar genial tanto a carnes como aves ensaladas pastas cualquier cosa que se os ocurra ahora vamos a necesitar media taza de café media taza también de leche condensada y licor de horchata una cucharada pero también puede ser horchata simplemente un polvorón nata montada y una nuez también chocolate negro al gusto en primer lugar haremos nuestra tacita de café aunque solo vamos a necesitar media y vamos a fabricar una pasta con el polvorón y con el licor de horchata mezclándola mezclándola muy 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 bien para que quede muy homogénea el montaje de la copa llevará este orden en el fondo colocaremos la masita que hemos hecho con el polvorón y la horchata a continuación colocaremos la leche condensada más o menos hasta la mitad del vaso y por último agregaremos el café con mucho cuidado con un embudo y poco a poco para que se quede asentadito sobre la horchata colocaremos la nata montada por encima y a continuación añadimos finalmente el topping en este caso de nueces y chocolate negro rallado postre, sobremesa, merienda sería conveniente ir haciéndole un hueco siempre que sepamos que lo vamos a tener en el menú para los tres siguientes cócteles vamos a necesitar champán pero si no queréis abrir una botella grande podéis utilizar benjamines perfectamente para el bubble tea vamos a necesitar melocotón en almíbar y té negro lo primero que haremos será cortar el melocotón con medio melocotón va a ser más que suficiente tres gajitos dos dentro y uno para decorar la copa en el orden de los ingredientes comenzaremos con el té y después vamos a ayudarnos de la parte convexa de una cuchara para agregar el champán esto hará que las burbujas no se rompan y además definirá una línea entre el té y el champán y ya lo tendremos listo es súper fácil tanto este como los dos siguientes os los recomiendo para reuniones de tarde noche este en especial para sorprender a los amantes del té negro también podéis utilizar té rojo y estoy segura de que quedarán encantados para el siguiente vamos a necesitar también champán y cerveza negra pero a ser posible sin alcohol porque yo creo que sería demasiado alcohol para una sola copa y también necesitaremos regaliz serviremos la cerveza poco a poco en primer lugar e intentando que no genere espuma para eso vamos a ladear un poquito el vaso y a continuación vamos a servir el champán de la misma manera que antes ayudados de la cuchara más o menos mitad y mitad de cada líquido finalmente agregaremos el regalir y en ese momento vais a notar cómo empieza a surgir la reacción de las burbujas de champán y de la cerveza con el regalir va a formar una espumita deliciosa y estoy segura de que vais a sorprender a todos esos amigos o familiares que tengáis por ahí enamorados de la cerveza negra o de la cerveza tostada y en especial a todos esos que adoran aderezarla con algo en mi opinión el regalir no solo es el compañero perfecto de este cóctel sino que lo hace muy muy especial y para la última preparación también vamos a necesitar champán y zumo de naranja mitad y mitad más o menos y uvas al gusto para la decoración porque lo primero que vamos a hacer es montar una banderilla de uvas a continuación vamos a exprimir el zumo aproximadamente un par de naranjas si no son muy grandes y para montar la copa lo primero que haremos será agregar el zumo de naranja más o menos hasta la mitad esta vez no vamos a necesitar nuestra cuchara porque la banderilla va a ayudarnos con el tratamiento de las burbujas y ya tendremos y ya tendremos el cóctel elegido sin duda para despedir el año desde cualquier rincón del mundo celebráis la salida y la entrada de año comiendo uvas o sin comerlas y yo desde aquí me despido mis preciosos espero que estos cócteles os ayuden a recibir a vuestras visitas a vuestros amigos a vuestros familiares a sorprenderlos y ya sabéis que yo os espero muy pronto aquí al otro lado de vuestras pantallas en faseopatía sed siempre muy muy felices ¡Mua!